Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Quisiera comenzar mi intervención expresando mi agradecimiento a la Fundación BBVA por patrocinar este ciclo de conferencias y en concreto en la persona de su director, Rafael Pardo. Quisiera también expresar mi profunda gratitud a Carmen Iglesias por haber contado conmigo para participar en este ciclo. Dicho esto, quiero comenzar distinguiendo dos conceptos que pueden parecer cercanos pero que encierran realidades muy distintas. El concepto de el romanticismo y el concepto de lo romántico. Lo romántico sería la reducción estereotipada del romanticismo. Sería la simplificación cosificada de una realidad múltiple llegando a veces a ocultar y a convertirse en una máscara que oculta el rostro verdadero de ese movimiento complejo, un movimiento de las artes y del espíritu impulsado por esa pasión de la libertad que Carmen Iglesias expuso brillantemente en su conferencia inaugural de este ciclo. Lo romántico es, como digo, la reducción en ocasiones banal de un fenómeno contradictorio y de ardua delimitación conceptual como es el romanticismo, un movimiento que excede esa expresión externa exagerada de una actitud nueva ante el mundo, esa rebelión ante las normas éticas y estéticas establecidas. Muy pronto el romanticismo fue objeto de esa simplificación y mientras aquella raíz vigorosa que ahora estudiaremos era conocida en entornos culturales más o menos elevados, esa simplificación del romanticismo en el concepto de lo romántico fue cundiendo socialmente y se extendió de forma muy general en el imaginario colectivo. La fórmula de lo romántico comenzó a un mismo tiempo a ser seguida por unos y ridiculizada por otros y así se ha perpetuado incluso en toda la historiografía sobre el tema. Seguramente no ha habido en la historia de la cultura sátiras ni vulgarizaciones de un periodo de intensidad similar a las que recibió el romanticismo. Pronto quedó el romanticismo como una infección que se pasa con el tiempo, que padecen individuos que toman demasiado en serio sus ideas, sus dudas, sus tribulaciones. Y así sucede, por ejemplo, en ese gran friso de historia anovelada que son los episodios nacionales y que me alegra traer a colación en el inicio de mi conferencia por ser este también un año de conmemoraciones galdosianas. Pues bien, en la tercera serie de los episodios nacionales nos encontramos con uno titulado La estafeta romántica. Es un episodio escrito en el año 1899. Es un episodio que dentro de esa magistral variación de técnicas narrativas con que Galdós va modulando las 46 entregas de esos episodios, este en concreto, La estafeta romántica, está escrito todo él íntegramente de manera epistolar. Es casi una cuarentena de cartas que se cruzan entre 13 personajes desde marzo del año 1837 hasta octubre de ese año 1837. Ese proceso de cartas comienza, por lo tanto, en fechas inmediatamente posteriores al suicidio de Larra, que como saben, tuvo lugar el 13 de febrero de ese mismo año, 1837. Pues bien, traigo esto a colación porque en ese episodio nacional, en la estafeta romántica, el romanticismo ya se ha convertido en lo romántico. Y vemos en los distintos envíos y misivas que se cruzan los personajes una crítica afilada más a la simplificación del movimiento que al movimiento en su complejidad. No estoy bien segura, dice una de las corresponsales, de saber lo que significa esto del romanticismo que ahora nos viene de extranjis, como han venido otras cosas que nos traen revueltos, pero entiendo que en ello hay violencia, acciones arrebatadas y palabras retorcidas. Ya vemos que es romántico el que se mata porque le deja la novia o se le casa. Y automáticamente vienen a nuestra mente los cuadros de Leonardo da Alenza en el Museo del Romanticismo, cuadros titulados significativamente Sátira del Suicidio Romántico y Sátira del Suicidio Romántico por Amor, ambos del año 1839, es decir, estrictamente coetáneos al tiempo histórico relatado por Galdós en su episodio. También el tema del suicidio se trató muy pronto, aparece por ejemplo en Las penas del joven Werther de Goethe, del año 1774, una obra en la que el protagonista termina quitándose la vida al ser rechazado por su amada Lotte. A partir de este momento el suicidio se convirtió en un auténtico mito dentro del romanticismo europeo. Pues bien, una vez reducido el romanticismo a este cliché, al de lo romántico, a su vez lo romántico inició un proceso de simplificación reduciendo cada vez más su objeto de referencia hasta llegar a una significación disminuida. Y actualmente, cuando hablamos de lo romántico, ese término, esa reducción tiene mucho de cursi, tiene mucho de banal y tiene muchas veces incluso algo de estrategia comercial. Pero el romanticismo no es lo romántico, o no es solo lo romántico, y poco tiene que ver ese complejo movimiento con la simplificación posterior que se hizo de él. Frente a esa reducción popular, hay toda una complejidad, hay toda una hondura cultural que quiero exponer esta tarde, porque la riqueza del movimiento, la riqueza del romanticismo es grande y la literatura que ha generado en torno a él es inmensa, llegando a un punto, como escribió Isaiah Berlín en Las raíces del romanticismo, en que la literatura sobre el romanticismo es más abundante que el romanticismo mismo. Como afirmó Berlín en esa obra, para entender y también para juzgar muchos fenómenos que vivimos hoy en día, debemos atender al origen histórico de muchas de las ideas que generan esos fenómenos y muchas ideas que encuentran su punto de partida en el romanticismo, que es en realidad la génesis del mundo moderno. El romanticismo constituye el mayor movimiento reciente destinado a transformar la vida y el pensamiento del mundo occidental. Es toda una cosmovisión alternativa cuya energía perdura hasta la actualidad. Isaiah Berlín vio en el romanticismo una revolución espiritual e intelectual de muy profundo calado. De hecho, la revolución espiritual e intelectual de mayor envergadura entre todas las transformaciones que han moldeado los modos de vida y el pensamiento occidental. En ese sentido, la noción de la suprema libertad del artista, la veneración del artista como un genio, la desconfianza ante las concepciones monolíticas y unidimensionales, tanto del hombre como del mundo, la valoración no solo de lo irracional y de lo subjetivo, sino también de lo inacabado, de lo disgregado o de lo meramente esbozado, la preferencia por lo particular en detrimento de lo universal, la radical emancipación de las emociones y la celebración de lo espontáneo y de lo exuberante, el esteticismo desenfrenado, con la exaltación de la belleza aún a veces a costa de la verdad y del interés, el auge del primitivismo, el mito, por ejemplo, también del retorno a la inocencia y a la autenticidad de los orígenes, la nostalgia de un orden social, un orden social que se constituye en torno a esa idea de armonía con la naturaleza, la idea de que la disposición a sacrificar la vida por una idea es muchas veces más importante que esa idea o esa causa misma. En fin, estas y muchas otras ideas, imágenes y actitudes características del hombre moderno tienen y hunden sus raíces en el romanticismo. En lo que se refiere a la creación artística, el romanticismo es el periodo decisivo para la aparición de la conciencia estética moderna, para la articulación del moderno carácter central del arte y para la atribución de su nuevo papel al artista dentro de la sociedad. Fue un periodo en el que la crítica literaria y la crítica artística asumieron los rasgos que aún hoy en día nos son familiares en su mayoría. El romanticismo no fue tanto ni solamente el nacimiento de una nueva sensibilidad o la atención a unas nuevas formas de expresión o la aceptación y difusión de una gama de sentimientos distinta de la tradicional. No. Fue también una filosofía y por tanto fue una estética, un esfuerzo de comprensión teórica y de elaboración conceptual. El romanticismo en ese sentido fue una transformación de todos los órdenes de la vida, la sociedad, las ideas, la estética, la sensibilidad, las actitudes vitales. Fue todo un estilo de época, una larga etapa de transformación social, sentimental, ideológica y literaria. Así, el romanticismo no es sólo un movimiento literario, aunque esta tarde nos fijemos especialmente en ese aspecto, sino que fue un movimiento total del espíritu de Occidente. Y en esta reivindicación del espíritu, de ahí el título de la conferencia de esta tarde, El espíritu de las letras, el romanticismo, frente a lo que suele pensarse, no se gestó en contra de la tradición, sino todo lo contrario. El romanticismo nació del diálogo con todo lo que le precedía. El romanticismo es, por lo tanto, una especie de síntesis absoluta de toda la historia literaria anterior a su momento y el germen de todas las transformaciones de lo literario a las que asistirá la literatura a partir de entonces. No hay movimiento o periodo de mayor repercusión y consecuencias en toda la historia de la literatura posterior al Renacimiento que el fenómeno del romanticismo, porque sembró una simiente decisiva para el futuro de las literaturas de Occidente, la simiente de una influencia tan poderosa que todavía sigue dando sus frutos en este tiempo. Veamos, pues, la génesis y las características estéticas de ese movimiento que ya anticipo conlleva una ofensiva a la línea de flotación del espíritu ilustrado según el cual se creía que era posible alcanzar un modelo de vida perfecto diseñado siempre exclusivamente sobre principios racionales. Dice Menéndez Pelayo en su historia de las ideas estéticas que dominaba a finales del siglo XVIII en Francia, en Italia y en España dice él un cierto clasicismo de segunda mano estrecho, mecánico e intolerante y que sin saberse muy bien por qué razón se había arrogado la representación del clasicismo verdadero y aún la de todo arte reputando por pecado grave y transgresión expiable todo apartamiento voluntario de sus absurdos cánones. En cierto, el neoclasicismo devino en la deformación dogmática del renacimiento. El siglo de la razón convirtió la creación en preceptos. Tan es así que ya a finales de ese siglo, a finales del siglo XVIII llegó a parodiarse esa ambición normativa que ahogaba la libertad creadora. Un ejemplo de esta crítica es Fray Juan Fernández de Rojas, un ingenioso agustino dentro de cuya obra en prosa destaca un librito costumbrista y satírico titulado Crotalogía o Ciencia de las Castañuelas. Es una obrita publicada en el año 1792, un opúsculo que pasa por ser un tratado de tocar las castañuelas pero que en realidad no es sino una finísima sátira contra el furor enciclopedista que a finales de ese siglo se nos vino de Francia haciendo todos los días rechinar las prensas con obras científicas al estilo de entonces. No se puede encontrar en esta obrita de Fray Juan Fernández de Rojas la crítica antiilustrada que algunos han querido ver sino una ingeniosa sátira contra la escuela ultraclásica de inspiración francesa y que según Muño Sáenz escribió este ingenioso agustino como digo para burlarse de aquel cúmulo de reglas con que esta escuela arrojaba el ingenio nos dicen. En efecto el neoclasicismo desembocó en el paroxismo de la clasicidad normativa y desde el punto de vista crítico literario a finales del siglo XVIII se empieza a calificar como románticas aquellas obras o escuelas que históricamente se han apartado de la normativa vigente en la literatura grecolatina y neoclásica es decir la literatura medieval y parte de la literatura barroca y esto es clave para entender la raigambre tradicional del romanticismo y en concreto la importancia que España aunque a veces no seamos conscientes tuvo en ello pues la decadencia del gusto canónico clasicista influyó en la aceptación y en la asimilación del genio español el teatro barroco los romances medievales comenzaron a ser apreciados por el romanticismo y es evidente que el gótico fue el estilo artístico de preferencia además de las propias razones estéticas para este cambio también las guerras napoleónicas cumplieron su papel hicieron que Europa retirase sus ojos de Francia como país modelo a seguir en gustos y cultura y en todos los casos la doctrina literaria del clasicismo francés del siglo XVIII se constituyó como el adversario declarado para todas las poéticas del romanticismo la poética romántica en este sentido nace como antítesis clarísima contra la poética del clasicismo francés también la realidad política y económica durante la primera mitad del siglo XIX era sumamente inestable y como mostrará el profesor Moradiello en la última conferencia de este ciclo y en ese sentido un arte equilibrado como el neoclásico no era el más propio para una etapa tan convulsa y conflictiva como esa primera mitad del siglo XIX la doctrina del clasicismo francés se centraba en una rígida teoría de los géneros literarios la primacía de los géneros literarios reconocidas por la poética clásica es decir la épica la lírica y el drama y eso era un firme bastión en esa teoría los géneros mixtos aquello que supusiera una mezcla de esas tres principales descripciones genéricas esos géneros mixtos de las literaturas modernas o eran rechazados o eran aceptados tan solo como fenómenos marginales el siglo XVIII entendía al género literario como una especie de esencia eterna una esencia fija e inmutable gobernada también por reglas específicas e inmutables también volviendo los ojos siempre a los preceptos de Aristóteles y Horacio la poética romántica rompe con todo esto rompe con esa teoría clasicista rompe con la función de los géneros y van desapareciendo los compartimentos estancos los debates sobre las reglas poéticas y sobre las tres unidades dramáticas la unidad de tiempo la unidad de lugar y la unidad de acción están en la génesis del romanticismo literario en su famoso prefacio a Cromwell de 1827 Víctor Hugo por ejemplo habla de que la fusión de lo grotesco y lo sublime permitirá el surgimiento del espíritu de la modernidad y habla de géneros complejos como la novela que hasta ese momento no tenía el protagonismo que tuvo después y entiende la confusión de géneros la mezcla de géneros como positiva como revitalizadora por su parte frente a la pureza del racionalismo neoclasicista Lessing vio en el hibridismo es decir en la mezcla la fórmula propia de la nueva literatura una literatura abierta y enriquecida por la confusión de los géneros y la amalgama entre ellos a partir de ese momento el proceso de disolución de las categorías genéricas de los géneros tradicionalmente pertenecientes a la poética clásica fue ya imparable así por ejemplo Friedrich Schlegel consideraba románticos a Shakespeare y a Cervantes precisamente por la fusión y la coexistencia en su obra de elementos mientras el arte clásico estaba basado en la armonía y en la exclusión de contrarios el arte romántico por su parte se caracterizaba por la coexistencia de elementos diversos desde el punto de vista de la teoría literaria la gran innovación de la poética del romanticismo consistió en un cambio radical respecto a la orientación del texto poético y se asentó la valoración artística no tanto en la estructura material que es más propia del clasicismo como en el espesor sentimental que es más un rasgo romántico pasamos así de la geometría intelectual de la razón neoclásico a la viscosidad semántica de la intuición personal propia del romanticismo la poética clásica se mueve en un universo de certezas de formas conclusas de inventarios cerrados el arte romántico indican por ejemplo los hermanos Schlegel es posibilidad infinita de progresión la poética clásica describe la arquitectura de lo plástico la poética romántica señala la existencia de toda una realidad de todo un movimiento sentimental de la imaginación frente a la poética clásica que refleja y este verbo es importante que refleja los arquetipos de las cosas en un mundo bellamente ordenado la armonía ideal que se oculta tras la naturaleza la poética romántica es la expresión de un secreto anhelo que está en perpetua lucha por alumbrar y este verbo también es importante nuevas y maravillosas criaturas que yacen ocultas en un mundo interior que ahora según Hegel es más importante que el mundo exterior y esa diferencia entre reflejar el mundo o alumbrar una nueva realidad está en la base de la clásica obra de Abrams The Mirror and the Lamb el espejo y la lámpara que son los dos símbolos que van a representar esas dos posibles concepciones el romanticismo a partir de este momento va a buscar otra realidad y va a buscar esa otra realidad en el pasado en lo exótico y en lo desconocido a veces en la conciencia interior en el subconsciente el romanticismo en todo caso puso en circulación toda una constelación de conceptos en la que todo término relativo a lo misterioso lo interesante lo afectivo o lo inexpresable ganó prestigio el nombre de romanticismo tuvo en Francia en Italia y en España una significación muy lata es decir se llamaba romántico a toda oposición a lo clásico pero en Inglaterra y sobre todo en Alemania los términos romanticismo y romántico tuvieron un sentido mucho más restricto hoy en día es verdad que romántico y romanticismo son términos muy ambiguos y a veces han invadido demasiados espacios pero por eso quiero volver a las raíces de los términos porque conocer la historia de una palabra es algo más que aclarar una significación es emprender un viaje cultural una aventura intelectual y descubrir las raíces y la floración de un significado de todo esto en todo caso nos va a hablar Pedro Álvarez de Miranda a la siguiente conferencia de este ciclo pero quiero esbozar rápidamente que el término romántico se remonta a mediados del siglo XVII en Inglaterra donde el adjetivo romantic tiene el sentido de al modo de las viejas novelas y la novela a la que se refiere ese adjetivo es la que los ingleses llaman romance frente a la novela que llaman novel romances y una novela romances son las narraciones fantásticas en la mayoría de los casos de asunto caballeresco mientras que las novel son novelas realistas que tratan de acontecimientos contemporáneos al escritor en este sentido hay que tener presente una etimología entre el término romántico y las narraciones en prosa en todas las lenguas europeas etimología que no se cumple en español porque la denominación para las narraciones en prosa en Europa, pues es romance en inglés, romanzo en italiano, román en francés o en alemán, mientras que en España adoptamos el neologismo italiano novela para referirnos a las narraciones en prosa. En ese sentido, la palabra romántico va a ir tomando la sustancia, digamos, de algo imaginado, de algo inventado como en una novela. Desde el inglés pasó al alemán, romántico, donde toma el sentido de escuela literaria y en Alemania uno de los hermanos Schlegel, Augusto Guillermo, aplicaba la palabra romántico a autores y obras del pasado, no a sus contemporáneos. En un primer momento, los románticos no pretendieron con ese nombre señalar un cenáculo literario o una moda cultural. Romántico era para ellos el espíritu de la literatura de Europa. Desde Dante, pasando por Goethe, por Shakespeare, por supuesto, por Cervantes y llegando hasta el gran Goethe. Y este matiz es muy importante para entender el papel principal que tuvo España en el surgimiento, en el carácter y en la consolidación del movimiento, no solo en Europa, sino también en nuestro país. El término romántico se relacionó especialmente con las formas típicas de las literaturas romances y así destacan, pues, por ejemplo, el poema caballeresco de Pulchi, de Boyardo y, sobre todo, la novela, la auténtica novela que es la de Cervantes para los románticos. El término romántico se impuso en... se puso de moda en Alemania en el tránsito entre el siglo XVIII y el XIX. De allí pasó a Francia en 1810, desde donde llegó a España. Y en Francia hay dos voces del mismo origen que comienzan a partir de ese momento una especialización. Está el término gomanesque, que se refiere a lo irreal, a lo vanamente fantástico y que tiene tintes paligrativos, pero frente a gomanesque tenemos el término gomantic, que tiene matices ya positivos y que se refiere a lo grandioso, a lo libre, a lo agreste, a lo natural. En España son tres los adjetivos que conviven. Tenemos romanesco, romancesco, que es un término que se utiliza para caracterizar las obras de teatro, de argumento extravagante y algo novelesco, y tenemos romántico. Y el término romántico en España se emplea por primera vez en el año 1818, Quintana lo utiliza en el año 1821 para enfrentarlo a clásico o clasicista, y en el año 1823 en el periódico El Europeo, que es una revista de ciencias, literatura y artes que se publicaba en Barcelona, un italiano, Luigi Monteggia, publica un artículo titulado precisamente romanticismo, que supuso la consolidación del término en Europa. Vemos a un italiano consolidando en español un término francés de origen alemán. Tal fue el cosmopolitismo del espíritu que recorrió entonces Europa, y que está en la base de la belle literatur, esa literatura mundial de Goethe, una poesía general en la que puede participar todo pueblo y todo individuo con su particularidad. Pronto, las voces romántico y romanticismo se impusieron por completo, e incluso los propios protagonistas se asignaron a sí mismos ese término sin importarles el carácter o el matiz peyorativo que les asignaban los contrarios, un carácter y un matiz peyorativo sobre lo romántico que sigue incluso hoy impregnando la lengua actual. Bien, la primera aparición de los lemas romántico y romanticismo en un diccionario español se da como neologismos en el año 1846, en el diccionario de Vicente Salvá, y ahí tiene dos acepciones. Por un lado es lo opuesto a lo clásico y por otro lado es lo extravagante. En el año 1852 nos vamos a encontrar con la primera aparición de los términos romanticismo y romántico en un diccionario de la Academia Española. Y ahí la definición ya es más precisa, se habla de escuela y sistemas literarios que gustan de la Edad Media y se añade como sinónimo novelesco. Pocos años después, en el año 1884, el diccionario de la Real Academia Española se define al romanticismo por el espíritu y el gusto de la civilización cristiana y por su anticlasicismo. En el año 1925 se acota cronológicamente ese movimiento a la primera mitad del siglo XIX y se subraya su extremado individualismo. Seguidamente se le hace equivaler a sentimental, generoso y fantástico en una definición por sinonimia. En el año 1984 se califica ya al romanticismo como un movimiento más general, ya no solamente es un movimiento más literario, sino como una época de la cultura occidental en la que prevaleció la escuela literaria de tal nombre. Y en la última edición, la actual, la de 2014, se cambia esa definición y se delimita en el tiempo. Y ya se habla de un movimiento cultural que se desarrolla en Europa desde finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX y que en oposición al neoclasicismo exalta la libertad creativa, la fantasía y los sentimientos. Como vemos, la suma de todas estas definiciones nos va informando de la complejidad del movimiento y también de los avatares culturales en su delimitación conceptual. Pues vista la naturaleza del movimiento, visto su nombre y su concepto, vamos a rastrear ahora los orígenes y desarrollos literarios de este movimiento en Europa. La identificación de romanticismo con una innovadora concepción de la actividad literaria tuvo lugar en Alemania a finales del siglo XVIII. Podemos decir y afirmar, utilizando el título de Safransky, que el romanticismo fue una odisea del espíritu alemán. Pero una odisea del espíritu alemán en la que España, como ahora veremos, tuvo mucho que ver y mucho que decir. Los orígenes del ideario romántico alemán están en el grupo Sturundrang, podríamos traducirlo como tempestad y empuje. Un movimiento precursor impulsado por George George Hammond, el mago del norte, y es un movimiento al que pertenecen miembros como Goethe, como Schiller, como Klinger, como Herder, y que desde la década de 1770 este grupo, el Sturundrang, está encarnando lo que se ha denominado el prerromanticismo, según el cual importaba sobre todo ser original. Importaba ser original por encima de todo y había que estimar las creaciones individuales y artísticas, en primer lugar por su radical individualidad e independencia. Manifestaciones ambas del genio natural, de lo espontáneo y lo auténtico que eran para ellos los verdaderos elementos constitutivos del valor artístico. A Goethe, a pesar de integrar posteriormente el clasicismo de Weimar con su amigo Schiller, Menéndez Pelayo le asignó ser el creador del romanticismo europeo, tanto del romanticismo histórico, es decir, ese romanticismo que despertó el amor inteligente en las cosas de la Edad Media, como también del romanticismo psicológico a partir de la figura del joven Werther. Pues bien, ese romanticismo alemán tiene varias etapas. La primera de ellas es la conocida como el romanticismo de Gena, porque es en esa ciudad donde se juntan a partir de 1796 un grupo de estudiosos y amigos en torno a los hermanos Schlegel, en torno a Augusto Guillermo y a Friedrich. Y ese primer romanticismo, ese romanticismo de Gena, es el núcleo generador de las ideas románticas, es ese romanticismo deslumbrante, temprano, que irradió su brillo al resto de Europa. Son los hermanos Schlegel y los intelectuales que se arraciman en torno a ellos quienes fijan la estética romántica con sus estudios sobre Shakespeare, sobre Camoens, pero sobre todo sobre Cervantes y Calderón. Los hermanos Schlegel fueron los más importantes teorizadores del movimiento romántico y jugaron un papel decisivo como difusores de la literatura española en el ámbito germánico y europeo. La nueva estética alemana, frente a la primaria comedia del romanticismo europeo, acepta los principios que habían, digamos, inspirado la antigua comedia española y aclamó el genio de Calderón. Augusto Guillermo Schlegel, en una carta el 15 de marzo de 1811 a Goethe, se declara como el primer misionero, dice él, de Calderón en Alemania. Podemos considerar a Schlegel en este sentido el redescubridor de Calderón, el fundador del calderonismo alemán. Lo mismo que Calderón, también Don Quijote le parece la cumbre de la novela romántica, ¿no? Y Calderón, como digo, es el autor en quien según ellos se realizan todas las características de la poesía romántica. El hermano de Augusto Guillermo, Friedrich, en su historia de la literatura antigua y moderna, elogia el poema de Mioziz y el Quijote y el teatro calderoniano, ¿no? Es un grupo al que pertenecen otros filósofos como Fichte, como Schelling, como Schleiermacher, y son importantes porque, por ejemplo, la idea del yo de Fichte y de Schelling, como realidad primordial y absoluta, dio origen al genio individual, al genio romántico, en busca siempre, en una búsqueda permanente de lo absoluto, ¿no? Hay que añadir a este grupo los poetas Luchtvin Tiek y Anovalis y dejar algo fuera al poeta Helderling como una figura mucho más autónoma, ¿no? Pues los Schlegel fundaron la revista Atenaeum, es la primera revista romántica en la que Friedrich Schlegel publica en 1800 su diálogo sobre la poesía, su Guesprach iba de poesía, ¿no? En ese diálogo nos encontramos con la exposición primera y cabal de toda la estética del romanticismo. Esa revista Atenaeum dejó de publicarse precisamente en ese año 1800 y en el verano siguiente ese grupo primero de Gena, de Gena, se disolvió. Segunda etapa en el romanticismo alemán es el romanticismo de Heidelberg, ¿no? En esa ciudad, en torno al año 1804, se reunieron un grupo de intelectuales y estudiosos como Friedrich Kreutzer, como Josef Gerres, en contacto con ellos estaban los hermanos Green, tanto Jakob como Wilhelm, y a partir de 1804 este grupo de Heidelberg pretendió un objetivo común, que era, y esto es fundamental para la literatura, las artes, pero también para la política, el descubrimiento de la tradición cultural alemana, es decir, especialmente en sus formas populares, el estudio científico de la lengua, la reflexión sobre la identidad alemana como nación, ¿no? Y es un concepto de la literatura, el uso científico de la generación cultural alemán, el sujeto del pueblo, formulado por Herder, de un modo mucho más vehemente por Fichte, para quien la sujetividad del hombre está envuelta en el sujeto colectivo de la nación cultural, ¿no? Y es un ente vivo y depositario de las tradiciones de donde el autor ha de recibir sus atributos creativos. Ese interés por la literatura, ese concepto de la literatura es completamente nuevo, es completamente diferente a todo lo que había sucedido hasta entonces. En las voces de los pueblos, ellos intuyen la lejana poesía primitiva, la poesía no racional, una poesía que para ellos es la poesía primigenia, la poesía por antonomasia, porque es una poesía, dicen ellos, sin adulterar, una poesía que no está desnaturalizada por los aditamentos de la mente o los aditamentos de la cultura. La poesía popular alcanza en este momento una gran reputación y las creaciones artísticas que antaño habían sido rechazadas precisamente porque no se amoldaban por completo o en alguna manera las reglas de la antigüedad, ahora sin embargo no van a tener nada que temer ante semejantes transgresiones de las reglas. De hecho, incluso la sola transgresión de las reglas ya vale como tarjeta de presentación y valor artístico. En este sentido, hay que explicarse el entusiasmo del romanticismo alemán en particular y del romanticismo europeo en general por el arte de la Edad Media. Bueno, ya hemos visto desde un punto de vista estético cómo el romanticismo supone la inobservancia de la perceptiva clásica, supone esa transgresión en cuanto a los géneros literarios y, como digo, el romanticismo persigue la disolución de los géneros literarios tradicionales. En este sentido, quiero detenerme brevemente con unas reflexiones sobre la novela porque también son muy importantes para la significación de España en el primer romanticismo alemán. Esta disolución de los géneros que proclaman los románticos alemanes tiene que ver mucho con la progresiva importancia que ellos conceden a la reflexión genérica sobre la novela. Para ellos, el romanticismo de Gena, sobre todo, construye la teoría de la literatura como una reflexión sobre el género que había sido el más alejado del sistema de valores clásico. El género menos reconocido, el género más sospechoso, el género que desempeñaba un papel absolutamente ínfimo en la jerarquía literaria tradicional. La novela. En ese sentido, la teoría del primer romanticismo, con Friedrich Schlegel a la cabeza, es una teoría de la novela. Por eso, la teoría de lo romántico es, sobre todo, una teoría de lo novela. Para Friedrich Schlegel, la novela es el género de géneros. Pues en ella cabe todo. Cabe el mito, cabe la narración, cabe lo romántico, cabe lo irónico, cabe el diálogo casi teatral, cabe la descripción casi poética. Es decir, para él, la novela es el género de géneros. Y vaticina para la novela, de una forma absolutamente preclara, el mayor y el mejor de los futuros, un porvenir glorioso, dice él, que se va a ir logrando a medida que se vaya superando todo el debate acerca de la impureza de los géneros literarios. Es decir, la novela, que fue el gran género del realismo en la segunda mitad del siglo XIX, solo pudo configurarse como tal gracias a la reconsideración que ella hace el romanticismo. De ahí que las primeras y más exitosas manifestaciones del romanticismo literario sean precisamente la novela histórica, con autores como Walter Scott y ya en España autores como Espronceda, que escribe Sancho Saldaña, Larra, que escribe el don Celdon Enrique el Doliente, Enrique Gil y Carrasco, que publica El señor de Ben Vibre. En ese sentido, las formas más libres de la invención novelesca para los románticos animales alemanes se relacionan con el Quijote. Y, de hecho, dice Schlegel, olvidemos la falsa literatura de franceses e ingleses e imitemos estas obras maestras, las de Cervantes. En ese sentido, la novela es la raíz de lo romántico. En el sentido de que los rasgos que Schlegel aísla en su análisis son propios de la forma novelesca. Y pasan a ser los rasgos del romanticismo. Afirma que si la literatura griega había tenido su inicio en la épica, la literatura romántica tenía su inicio en la novela. Y la única definición que da Friedrich Schlegel de la novela es la muy conocida de que una novela es un libro romántico y no es una tautología en el sentido de que parece un juego de palabras si recordamos esa raíz común de román y romanticismo en alemán. Pero al definir la novela como un libro romántico, Schlegel instituye un canon de autores absolutamente nuevo. Un canon de autores absolutamente distinto a la poética clasicista con autores ahora entre los que destacan Dante, Shakespeare y por encima de todos ellos Cervantes. En este sentido, la novela no es un género sino una tendencia en la literatura romántica. Y Schlegel habla de la novela absoluta refiriéndose sobre todo a Cervantes. En ese sentido, la novela constituye dentro del romanticismo en cuanto a género una realidad literaria caracterizada sobre todo por su agenericidad. Es decir, por estar más allá del género. En ese sentido, la teoría de la novela constituye la respuesta romántica a toda la teoría clasicista de los géneros. Y cuando Schlegel tenga que atribuir a algún autor y a alguna obra ese reconocimiento máximo de novela romántica, lo va a hacer al Quijote de Cervantes. Después de aquel impacto inicial procedente desde Alemania en las aquietadas aguas del estanque neoclásico europeo, las ondas del romanticismo se fueron extendiendo hasta alcanzar, no sin reservas, los confines del viejo continente. Las réplicas de aquel historiomoto, por decirlo con el término acuñado por Ortega para aquellos seísmos de tipo histórico, como digo, las réplicas de aquel historiomoto se dejaron sentir en las conciencias más despiertas de Europa. Así, por ejemplo, en Inglaterra lo más decisivo fue la aparición de Ossian. Ossian contribuyó decisivamente a la evolución de la sensibilidad hacia lo romántico. Ossian pasaba por ser un bardo escocés legendario del siglo III y el presunto autor de una serie de poemas épicos descubiertos, modernizados y publicados por el poeta escocés James Macpherson. Estos poemas alcanzaron un gran éxito internacional, se los proclamó el equivalente de Homero para el mundo celta, y Goethe incluso tradujo algunos fragmentos de estas composiciones en su Werther en el año 1774. La superchería de este falso clásico tardó bastante en descubrirse. Hoy los críticos contemporáneos coinciden en que los poemas son más bien una recreación de Macpherson, y para algunos es la gran mentira literaria más exitosa de la historia moderna. Pero la importancia de Ossian es que contribuyó al advenimiento del romanticismo en el suelo inglés porque incidía en las virtudes de la poesía primitiva. Así, en el año 1798, ya al límite del siglo XVIII, aparece un libro anónimo en Inglaterra, Lyrical Ballads, un libro cuyo título remite a un universo oseánico, y es un libro que está planteando importantes y novedosas ideas desde su prólogo y que resulta ser obra compartida de dos poetas fundamentales, como eran Gosworth y Coleridge. Además de estos dos poetas fraternales, conocidos como los poetas de los lagos, hay otros que configuran ese núcleo central de la poesía inglesa. Tendremos a los satánicos Byron y Shelley, tenemos al poeta-poeta, a Kitz. De hecho, estos tres últimos, Shelley, Byron y Kitz, morieron muy jóvenes, en fechas muy cercanas y casi en circunstancias muy románticas. Kitz fallece en Roma junto a la escalinata de Piazza España de tuberculosis en el año 1821. Shelley muere al año siguiente en un naufragio frente a las costas italianas durante una tormenta, y Byron fallece en Grecia de peste en el año 1824, luchando contra los turcos por la independencia de ese clásico, mitológico y mítico país. Bien, los cinco crean un nuevo lenguaje poético, en el que se suma la voluntad de realismo en Coleridge y Oswald, junto con la exaltación cordial y el tono patético de Shelley, tonos mucho más heroicos, digamos, satánicos y a veces trágicos en Byron, y una pureza lírica en Kitz que, por ejemplo, ambicionaba una vida llena de sensaciones en vez de una vida de pensamientos. Estos poetas publican sus obras principales entre 1820 y 1830, en los mismos años en los que también publica sus obras Walter Scott, que es el creador de una peculiar narrativa romántica, que es la novela histórica. Precisamente las obras de Walter Scott se traducen muy tempranamente al español, apenas una diferencia de uno o dos años, porque las está traduciendo en Londres un personaje interesantísimo, que es José Joaquín de Mora, que está exiliado en Londres, está trabajando para el librero Rudolf Ackerman, que ve en José Joaquín de Mora el colaborador ideal, porque es políglota, porque es polígrafo y porque se encuentra siempre necesitado de dinero. En Francia, por su parte, la resistencia a estas nuevas ideas románticas fue mayor, a pesar de la labor precursora de Rousseau, que es el primer exponente de la literatura del yo, por unas razones que voy a exponer a continuación. El romanticismo arrancó, es verdad, por estímulo alemán, también en Francia, y son muy importantes los escritos de Madame de Stael. Ella misma reconoce a Rousseau como precedente, la primera de sus obras, pero sobre todo es importante por la publicación de su obra de Alemán en 1810 sobre Alemania. Inició Madame de Stael una durísima batalla contra la preceptiva neoclásica, afirmando la supremacía de la inspiración sobre las reglas del sentimiento, sobre la razón y del individualismo y la libertad sobre la autoridad. La cuestión para nosotros, dice Madame de Stael, no está entre la poesía clásica y la poesía romántica, sino entre la imitación de la una y la inspiración de la otra. Y Madame de Stael no emancipó la técnica en Francia, pero sí es verdad que emancipó el espíritu. Como dice Menéndez Pelayo en una acertada imagen, Madame de Stael, si no llegó a ver la tierra de promisión, es decir, si no llegó a ver el triunfo del romanticismo en su país, al menos alcanzó a verlo desde la montaña. Precisamente las dificultades que se encuentra el romanticismo en Francia se dan porque la llamada escuela clásica se había convertido en Francia en la escuela nacional, de manera que solamente allí encuentra el romanticismo una literatura oficial organizada, digamos, para la resistencia. Y solamente en Francia pudo pasar en los primeros momentos por antipatriótico, lo que en Alemania, en Inglaterra, en Italia o en España se presentaba como una reivindicación nacional contra las antiguas tiranías preceptivas. En todo caso, la corriente romántica se consolida y la primera generación romántica empieza a dar sus frutos en el año 1820 en Francia. Es la generación integrada por Víctor Hugo, por Lamartine, por Saint-Beth, por Stendhal, por Dimard, y en ese sentido son hitos en la consolidación del romanticismo en Francia, la publicación de Agassin y Shakespeare de Stendhal y sobre todo el prólogo de Víctor Hugo a su Cromwell en el año 1827. Como dirá años después Teofil Gautier, como las tablas del monte Sinaí recibimos en aquel entonces el prólogo programático al Cromwell de Víctor Hugo. El romanticismo francés es el que mayor influencia ha ejercido sobre el español y es verdad que la idea y la imagen del romanticismo para la conciencia mundial la formaron y difundieron los franceses a pesar de que en el orden de las ideas fueron los alemanes quienes crearon la filosofía romántica, el idealismo, y fueron los ingleses quienes escribieron la mejor poesía romántica. En Italia el romanticismo se manifiesta algo tardíamente, en el año 1818 el periódico Il Conchiliatore termina orientándose ya en una apertura hacia las posiciones románticas, al año siguiente, el año 1819, Leopardi escribe su poema El infinito, que es un poema paradigmático de su creatividad solitaria, un poema donde el sujeto interioriza la naturaleza y el alma, digamos, se ve colmada en lo vago, en lo indefinido, como expresa su perfecto en decasílabo final, e il naufragar me dolce in questo mare. Bueno, por su parte, en Italia Manzoni, en el año 1820, al año siguiente de esa escritura por parte de Leopardi, escribe en francés su famosa Lettre a Messier Chaudet, es una carta a este crítico teatral que había criticado la tragedia de Manzoni, Il Conte di Carmagnola, una carta en la que Manzoni defiende la inobservancia de las unidades dramáticas, de la unidad de tiempo, de la unidad de lugar y de la unidad de acción. Y esta carta, junto con otra, que el propio Manzoni enviará pocos años después, en 1823, a Cesare d'Aceglio, componen los textos principales, la principal fundamentación de la teoría romántica en Italia. El romanticismo italiano representa un espacio de resonancia de las ideas generales europeas que en Manzoni, en Hugo Foscolo y en Leopardi llega incluso a alcanzar cierta independencia y originalidad. En todo caso, tanto en Italia como en España, todo el mundo entendió que de lo que se trataba principalmente en la época romántica era de soldar, de reanudar la poesía moderna de ambas naciones con la poesía antigua y emanciparse de la estéril imitación de los franceses. Así las cosas, llegamos ya a España y el periodo español cubierto por el término romántico se inicia en el año 1814 cuando Juan Nicolás Boldefaber publica en el Mercurio gaditano unos artículos en defensa del teatro de Calderón de la Barca. Lo que está haciendo Juan Nicolás Boldefaber es hacerse eco de un curso que ha impartido Augusto Guillermo Schlegel en Viena, un curso de 16 lecciones al término del cual en la lección decimos sexta coloca a Calderón en la cima de la poesía romántica. Ese artículo de Nicolás Boldefaber abrió lo que se conoce como la querella calderoniana, una querella, una discusión, un debate en la prensa del momento al que se opusieron a Juan Nicolás Boldefaber personajes como Alcalá Galeano o José Joaquín de Mora, entonces jóvenes. Y lo paradójico de esa polémica es que un extranjero tradicionalista se hiciera eco de las nuevas ideas y defendiese el teatro español mientras que dos jóvenes liberales españoles como Alcalá Galeano y José Joaquín de Mora se mostrasen hostiles a esa reivindicación calderoniana todavía en nombre de los principios neoclásicos. Posteriormente, tanto José Joaquín de Mora como Alcalá Galeano se orientaron hacia el romanticismo, un romanticismo que conocieron sobre todo durante su exilio en Inglaterra. Bien, pues Nicolás Boldefaber recopila sus estudios sobre Calderón en una publicación en el año 1820 y también lleva a cabo la publicación en tres volúmenes en Hamburgo de una floresta de rimas antiguas castellana. Con lo cual, Juan Nicolás Boldefaber viene a personificar ese doble romanticismo que veíamos en los orígenes de Alemania. Tanto la fascinación por Calderón en el romanticismo de Gená como esa recuperación de la poesía antigua por parte del romanticismo de Heidelberg. Hemos visto también como se publicaba en Barcelona ese periódico, El Europeo, un periódico en el que participa Carles Aribau, Ramón López Soler y el italiano Luigi Montella que publica ese artículo del romanticismo en el que dice que frente a las tres unidades tradicionales la única unidad que interesa a los románticos es la unidad del interés. Bien, llegamos así al año 1830 en el que se publica en España la primera novela romántica de carácter histórico a imitación de Walter Scott. Son los bandos de Castilla de Ramón López en el que se publica el que se publica en el que se publica con un prólogo que es también un verdadero manifiesto del romanticismo en España. Es claro que a las razones estrictamente literarias hay que sumar las razones políticas porque la epifanía del romanticismo en España coincide con el retorno de los liberales tras la muerte de Fernando VII en el año 1833. En ese sentido, el año 1834 es un año decisivo porque vuelven los liberales porque se estrena la conjuración de Venecia de Martínez de la Rosa, se estrena el Macías de Larra y se publica el moro expósito del duque de Rivas, que es el primer poema narrativo del romanticismo español. El moro expósito lleva un prólogo de Alcalá Galiano que diagnostica el momento y es impresionante ver cómo Alcalá Galiano tiene clarísimo lo que está sucediendo en España. Como dos sectas, dice él, los clasicistas y los románticos se están disputando el señorío literario y artístico con encarnizamiento y tesión y tesón extremados. Por lo tanto, en 1834 todavía la batalla romántica no está ganada en España y sigue abierta la confrontación. Por eso, cuando Larra reseña en ese año de 1834 las poesías de Juan Bautista Alonso, dice dos frases verdaderamente impresionantes. Considera la literatura española, dice él, como un gran brasero apagado y dice nuestro siglo de oro ha pasado ya, nuestro siglo XIX no ha llegado todavía. Efectivamente, ese artículo lo escribe Larra en febrero del año 1835 y hay que esperar al mes siguiente para que el 22 de marzo de ese mismo año se estrene el don Álvaro o la fuerza del sino del duque de Rivas y aquella tarde podemos afirmar que el siglo XIX literario español prendió en España. La propia reseña que hace el conde de Campoalange en la revista El Artista en la que vemos además esa portada maravillosa con ese arco gótico que nos recuerda la propia reseña como digo que hace el conde de Campoalange del estreno del don Álvaro nos dice como todavía en la representación inicial hubo alguna reticencia. Sin embargo, a partir de ese momento comienza lo que se ha llamado la década de afirmación del romanticismo español una década que comenzando en 1834-1835 va a finalizar en el año 1844 con el estreno del don Juan Tenorio de Zorrilla que es la culminación del romanticismo español culminación en el doble sentido de perfección y de acabamiento. España y con esto concluyo está por tanto en el origen del romanticismo europeo aunque luego no haya parecido destacar en la visibilidad internacional de lo romántico y en cuanto a lo romántico España podemos decir que no ha aportado grandes nombres de autores ni grandes títulos de obras ni grandes personajes acaso solo el mito de don Juan que es junto con don Quijote y la Celestina los tres grandes mitos que según Ramiro de Maestu ha aportado la literatura española a la literatura mundial. Sin embargo ni siquiera el mito de don Juan es originalmente romántico por mucho que el drama de Zorrilla lo inmortalizase desde 1844 ese mito es la reinterpretación del burlador de Tirso de Molina y en el resto de países no se mantiene la figura del burlador sino que hay una reelaboración romántica el don Juan romántico es un don Juan enamorado pero un don Juan que se enamora ya no es un don Juan el romanticismo lo que hizo fue moldear el mito de don Juan a su manera durante años hemos sentido que todo esto como decía Galdós todo esto del romanticismo nos viene de estrangis cuando el romanticismo es un movimiento en el que ningún otro país puede reclamar un papel tan principal como España en su génesis y en su referencia aquellos a quienes Menéndez Perallo llamó los educadores del mundo moderno es decir los autores de la Alemania romántica tienen en España una onda raíz porque para los primeros románticos europeos España conformaba el perfil más genuino del romanticismo al tratarse de un país poseedor en sus tradiciones literarias de aquello que ellos ambicionan un teatro nacional que proyectaba la sociedad de los siglos XVI y XVII sobre la escena con la fuerza de la vida misma tenemos una tradición de poesía anónima y popular que se remonta hasta la Edad Media y tenemos un escritor como Miguel de Cervantes que había conseguido troquelar en sus personajes inolvidables una síntesis insuperable de ficción y de realidad al espíritu de las letras románticas España aportó la amalgama la mezcla de géneros la libertad creativa de nuestra poesía y prosa medievales la novela moderna o incluso nuestro teatro barroco por eso en la cumbre del romanticismo original figuran siempre Cervantes y Calderón así como España proveyó a Alemania de modelos prácticos con los que ilustrar sus teorías románticas de Alemania nos llegaron los desarrollos teóricos que sirvieron como ariete para resquebrajar desde aquella querella calderoniana que hemos mencionado el edificio neoclásico en nuestro país por eso a pesar de que España no cuente con representación relevante en ese podio de lo romántico Universal está en la más profunda y primera raíz del romanticismo España y sus literaturas medieval y barroca tuvieron una importancia decisiva en la génesis romántica constituyeron un canon de autores de géneros y de obras de referencia que sirvió de base y paradigma para novedosas propuestas artísticas España por lo tanto desde la ejecución práctica previa e involuntaria y Alemania desde la elaboración teórica posterior y consciente fraguaron la eclosión del romanticismo europeo sin embargo el tardío asentamiento como hemos visto del romanticismo como escuela poética de nuestro país nos ha llevado a pensar muchas veces y a considerar a España tan solo como una resonancia diferida y menor dentro del panorama europeo del romanticismo cuando en realidad España jugó un papel primordial en el origen de esta nueva etapa por eso he querido recuperar esta tarde ese romanticismo oculto ese romanticismo inconsciente por parte de España esa especie de influencia perdida para compensar la escasa valoración que luego se le asigna en la parte más conocida o más consciente de ese movimiento con el tiempo el romanticismo ha alcanzado tal relevancia que se ha venido a configurar casi como la alternativa a todo lo anterior considerado clásico desde entonces la cultura parece oscilar entre estos dos extremos lo clásico o lo romántico de un lado la fidelidad a las formas y del otro digamos el vértigo de la efusión como dice Machado en el retrato de sus campos de Castilla soy clásico romántico no sé esa dicotomía ha llegado hasta el siglo XX sin embargo romanticismo y clasicismo no son excluyentes románticos somos quién que es no es romántico se pregunta Rubén Darío en el canto errante y clásico como recuerda un aforismo de Juan Ramón es únicamente lo que está vivo luego si todos somos románticos y aquello que es clásico es lo que permanece lo que está vivo realmente las cosas hay que entenderlas de otra manera lo que entendemos por modernidad artística fue un proceso que se generó en la fecunda dialéctica de interrelación entre el romanticismo perdón entre el racionalismo ilustrado del siglo XVIII y toda esa combativa proclama de la libertad impulsada por el descubrimiento de la imaginación creadora en ese episodio nacional que yo mencionaba antes la estafeta romántica Galdós de manera clarividente anticipa que la reconciliación del romanticismo con el clasicismo va a dar siempre los mejores frutos en el arte en efecto ni lo uno ni lo otro sino ambas cosas al tiempo como afirmó Isaiah Berlin somos hijos de ambos mundos tanto del romántico como de la tradición que se rompe con él muchas gracias